Como les iba diciendo, yo le hago a cualquier cosa. Albañilería, ayudancia de fumigación, investigaciones privadas, traducciones del inglés, caños que destapar, tomate que piscar, cualquier cosa para aguantar el hambre mientras me llega la prosperidad nacional. Estimado señor Calzón, permítame presentarle a nuestro ilustre periodista. Ah, caray. Pues, nomás que no traigo dinero. ¡Ah, qué señor Calzón! Nada de pulque ahorita, compañeros, porque luego ni se acuerdan de lo que hay que gritar de la borrachera que traen. A ver, hagan cola, hagan cola. Aquí el compañero Murillo les va a hacer un pequeño, aunque sincero, regalo. En vista de la espontánea colaboración demostrada, cada uno de ustedes va a recibir cinco pesos. El pulque después, cuando se acabe el acto, y regresen los sombreros. Aclárenles bien lo de los gritos, compañeros, remedios, porque luego se ponen a gritar ¡Viva don Lázaro! y cosas así. Perdón, y señor, pero nosotros también queríamos decirle a señor inspector lo de las tierras en litigio. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Por ahora se trata solamente de expresarle nuestra espontánea alegría por su visita. Todo se arreglará, compañero. El licenciado tiene razón. Es hora de unidad, no de luchas estériles y divisionistas. Claro que sí. Es esto. ¿De dónde salió tanta gente? Es el pueblo, señor Calzonzi, que espontáneamente le da la bienvenida. ¡Viva don Lázaro! ¡Viva don Lázaro! ¡Viva don Lázaro! ¡No, tú no! ¡Nada de malas impresiones! Además, no llevas bien el paso. ¡Viva don Lázaro! ¡Gracias! 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 Juan Calzonce, nuestro dinámico y ilustre huésped, es por su temprana juventud soltero, pero lleva una vida ejemplar. Se levanta a las 6 de la mañana, atleta y gran deportista, no deja de hacer sus ejercicios hasta las 7. Toma un baño caliente, se feita y desayuna. Ya vestido, abota su automóvil y en la jefatura del agente titular, emprende las altas luchas por la pluralidad y grandeza del Estado. ¡Gracias! 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 y díganle a don Andrés Chagoya que estamos agradecidísimos por todo esto. ¿Cómo no? Nada más del cargo que tan pronto se vaya el inspector me lo regrese porque por allá por rompopeo todavía no nos cae. Pierda cuidado. Cuidado, cuidado. Cooperen ustedes para la construcción del templo Cooperen para la construcción del templo de San Cielini, San Cielinito. Cooperen. ¿Qué le parece nuestra garabateana alegría, compañero Calzón? Mire qué sol, qué montañas. Yo no sé cómo hay algunas gentes que se quejan. No, si no me quejo. Sino que es que en otras partes nomás lo ven a uno como asunto folclórico. O de indio patarrajada no lo bajan a uno. Pero todo esto de desfile y toda la cosa, como que no es pa' tanto, digo yo. Es poco, señor Calzón, sí. El honor de tenerlo entre nosotros merece más. Porque si para los turistas nuestra tierra es un jardín, nosotros somos sus jardineros. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué le parece un hospitalito? Nos luchamos. ¿Qué le parece un hospitalito? ¡Aplausos! 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 Distinguido visitante, con el corazón hinchado de placer... Una silla. Sí, una silla. Señor, por favor. No es a nosotros a quien corresponde. Sin embargo... Tenga la bondad. Sin embargo, quisiera hacer notar, como dijo Hipócrates, más vale estar vivo que muerto. ¡Aplausos! Probando. Bueno, 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 probando. Las conquistas revolucionarias. Bueno, 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 bueno. Los principios democráticos, probando. ¡Momento, momento! ¡Órale! ¡Órale! Somos los presos. ¿Y qué horas son estas de llegar? Pues es que no somos de aquí. Y es que nos perdimos. ¡Ándale pues! ¡Apúrense! ¡No! ¡Ustedes son los heladores, hombre! Yo quiero ser presos. ¡Oh! ¡Si no estamos jugando! ¡Apúrense! ¡No se me vayan a revolver! ¡Órale! ¡Órale! ¡Apúrense! 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 Señor inspector, estos aplausos le murmuran. ¡Viajero! ¡Has llegado a la región más transparente del aire! ¡Sangarabato! ¡Donde decir constitución es decir gobierno! ¡Y donde decir gobierno es decir constitución! ¡Apúrense! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos colegas... ¿Qué digo? ¡Ciudadanos! ¡Dicho sea con perdón! ¡Rateros! ¡Trinqueteros! ¡Creminales y cráfulas! ¡Supermachos! ¡Cabríos! ¡O más mejor! ¡Ciudadanos! ¡Chivos expiatorios de la sociedad! ¡Que como aquel que pegó un reparo! ¡Y así como ustedes están detenidos en el aire se detuvo! ¡Que viéndolo bien! ¡No tiene la culpa el indio! ¡Sino el que hace como que lo redime! ¡Y a la hora de la hora puro jarabe de chivo! ¡Porque hay chivos y chivas! ¡Así como hay ladrones y ladrones! ¡Unos porque roban! ¡Y otros porque ladran más! ¡O como dice la parábola! ¡Unos buenos y otros más buenos! ¡Pero para robar! ¡O como quien dice organizados! ¡Pues como se sabe! ¡El ladrón grande se come al chico! ¡Y ladrón que roba al ladrón! ¡Si se descuida se va a cien años al bote con todo y chivas! ¡Todo porque la justicia es ciega y no ve a quien agarra! ¡Pero bien que siente lo que recibe! ¡Por lo que más va a ser cabeza de ladrón que cola de chivo! ¡Bravo! 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 Son éstas. Caray, qué buena organización han armado ustedes. Muchas gracias. Ya todo el mundo se sabe reteniendo su papel. Si siguen así, en unos cuantos años van a poder retirar al pueblo, a la vida privada. Gracias por ver el video.